Se nos fue un pedazo de aquella genuina tradición La esquina de McGregor fue lo más puro de lo antañón El sitio del bardodón, de los chistes y piropos Por eso cuando le volvo, me embriago de la emoción Germán debe recordar, cuando arrancaba el tranvía Con tremenda algarabía, en plena Plaza Baral Claro, Douglas me recuerdo, en aquellos tiempos nuestros Siempre me solía llevar, a la plaza el buen maestro Se nos fue un pedazo de aquella genuina tradición La esquina de McGregor fue lo más puro de lo antañón El sitio del bardodón, de los chistes y piropos Por eso cuando le volvo, me embriago de la emoción Se nos fue un pedazo de aquella genuina tradición La esquina de McGregor fue lo más puro de lo antañón El sitio del bardodón, anda, de los chistes y piropos Por eso cuando le volvo, me embriago de la emoción Germán voy a revivir, aquellos tiempos pasados De mamá yendo al mercado, y comprando en Villas Miluglas Te vengo a decir, que esa época fue historia Tiempos del Hotel Victoria, del Pumpa y el Casimir Se nos fue un pedazo de aquella genuina tradición La esquina de McGregor fue lo más puro de lo antañón El sitio del bardodón, de los chistes y piropos Por eso cuando le volvo, me embriago de la emoción Se nos fue un pedazo de aquella genuina tradición La esquina de McGregor fue lo más puro de lo antañón El sitio del bardodón, de los chistes y piropos Por eso cuando le volvo, me embriago de la emoción Germán te voy a contar, que el recuerdo me enamora Tiempo aquel de la pastora, y el mercado principal Villas Miluglas, quiero recordar, a Udon en la Azulianita Con chaleco y con levita, en un victorio especial Se nos fue un pedazo de aquella genuina tradición La esquina de McGregor fue lo más puro de lo antañón El sitio del bardodón, de los chistes y piropos Por eso cuando le volvo, me embriago de la emoción Se nos fue un pedazo de aquella genuina tradición La esquina de McGregor fue lo más puro de lo antañón El sitio del bardodón, de los chistes y piropos Por eso cuando le volvo, me embriago de la emoción Se nos fue un pedazo de aquella genuina tradición